Hay una frase que me gusta mucho, dice que uno es viejo cuando deja de pedalear. Es que montar bicicleta es algo que disfrutas plenamente, es una sensación, es como un clímax. La bicicleta es eso, la bicicleta es una pasión, entonces despierte y llena en ti muchas cosas que otras cosas no lo hacen. Entonces de ahí ese amor y esa pasión por la bicicleta. Desde muy niño la bicicleta, montando en bicicleta, antes de tener lo de ciclismo había tenido otras actividades nunca relacionadas con el ciclismo. Simplemente lo de ciclismo ha sido afición, afición por el deporte. Y en cualquier momento estando haciendo otro tipo de prendas, hacía mucha bluñería. Un cliente me propuso que se le sea algo de ciclismo y te cuento, en cuestión de seis meses, ocho meses ya había cambiado de línea. De hacer bluñería a hacer ropa de ciclismo. Serie es todo, toda mi vida desde los 23 años que tengo he sabido de serie. Pues serie siempre ha sido lo mejor para mí. Aunque nosotros no nos especializamos mucho en el tema de la ropa para competitivos, somos más a la ropa informal y a los recreativos. Serie se especializa en ropa de ciclismo. No es solamente ropa y hacemos ropa y ya. No, serie tiene como sentimiento, como que le mete corazón a las cosas que hace. O sea, como que le mete mucho amor a todas las prendas que le entregan a todo el mundo. Porque siempre entregamos al cliente cosas muy bonitas, cosas muy buenas y de muy buena calidad. La verdad, mi primera camiseta la compré en una ciclovía en Itagüí, donde termina la ciclovía los domingos en Itagüí. En una carpa que tenía, decía serie, y vi una camiseta Criterium, me acuerdo. Y fue mi primera camiseta, te estoy hablando de 20 años. Nos hemos caracterizado por la calidad. El producto de nosotros es de primerísima calidad. Tanto en estampación, que es fundamental en estos temas de ropa por sublimación. La tela siempre viene blanca desde fábrica. Ya en diseño nos encargamos, pues, de realizar el diseño, todo. Y lo sacamos en unas máquinas donde sacan el papel. Luego lo ponemos en una máquina que se llama calandra, donde hay el papel. La tela la ponemos encima del papel y ya la quema y lo estampa. Y ya sale la prenda, o sea, lo que es. Las telas también estoy pendiente todo el tiempo de que hay nuevo, que hay nuevo, que hay nuevo. Que cumpla las expectativas del mercado. Telas con secado rápido. Telas que no mantengan la humedad. Porque todo eso influye en, así sean, en cantidades muy pequeñas. Telas que se mantengan muy frescas, que mantengan muy frescas y que transpiren también. Que haya mucho transporte de humedad es importantísimo también. La sudoración es algo que te pesa en su momento. Por el viento, por el calor que te genera. Entonces, son factores que te van a agotar mucho más en el ejercicio. Y ahí es donde entra la importancia de la malla, de la licra. Que la malla es una malla que no me empapa, no se me moja. Entonces, no me da el viento, no me enfría, no me resfrío, pues, por decirlo de alguna forma. Sino que es como aclimatada, ¿cierto? Entonces, hoy en día la gente le gusta, es, están de moda los colores fuertes, los colores neones. Y como en toda la moda normal de las prendas de vestir, en el ciclismo también aplica. La calidad de confección, muy buena. Soy muy exigente, soy demasiado, demasiado necio. Con el tema de la calidad. Nos gusta mucho investigar, mirar cómo están las tendencias. O sea, cómo está el mercado europeo, en Estados Unidos cómo se comporta, qué cosas hay, qué tecnologías hay. A medida que uno se va adentrando en el mundo del ciclismo, de montar bici, vas descubriendo eso. Ve, qué bonita es esa licra, ve, qué diseño tan bueno. O yo quiero tener la camiseta de tal equipo, o quiero tener el uniforme de tal equipo. Porque son, es como, sí, la moda. Se complementa con lo que te digo, con la parte que, mientras yo tenga una licra que me guste, pues, visualmente, y que me sirva para lo que yo estoy haciendo, pues, excelente. Yo he dicho mucho, y se lo he dicho mucho a mis papás, que se iba a dar Lidia por muchos años más. Y dando muchas, pues, como mucha felicidad y muchos productos a sus consumidores.